Llevo tiempo sin poder gritar, despeinada tengo el alma por abajo, sigo atada a tu libertad, ya no tardes, cometan pasar, no hay paisaje que me llene más, ni tormenta que pueda parar, y es el alma de mi calma lenta y natural, con la fuerza del nunca más. Quédate esta noche, quédate conmigo y quiéreme. Quédate mi vida, quédate esta noche, yo sueño con tenerte y más no puedo fingir, pensando en ti, me duermo en los océanos, pensando en ti, despierto en un desierto más, pensando en ti, tu nombre se me viene y va, no encuentro la marea que me lleva a ti, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!